Hola Alejandro Marcano Santelli y amigos de Radio Televisión Martí. Argentina está conmocionada y la pregunta de los ciudadanos libres y los periodistas que bregamos por el bien es ¿se va a producir la detención de Maduro? Bueno, están los 15 millones de dólares, se pide la captura de Maduro, Venezuela un arcoestado, la implicación con las FARC, la exportación de la cocaína, pero ¿qué va a pasar? El foro argentino para la democracia en donde se nuclean funcionarios de la oposición piden y han hecho una presentación judicial para que se lo detenga, pero el gobierno argentino de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner dice que está invitado y prácticamente que va a ser recibido con la alfombra roja. En estas horas está por llegar a Buenos Aires, ya llegó Lula da Silva, que también se cree va a tener un encuentro tanto con Díaz Canel como con Nicolás Maduro. Hubo una presentación en las últimas horas de Patricia Bullrich en donde va un poquito más allá. Ya no es solamente la presentación que hizo el foro argentino para la democracia ante la justicia federal pidiendo que se capture a Maduro. Ahora es una presentación, va Patricia Bullrich, golpea la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires primero y después hace una presentación incluso a la delegación de la DEA en Argentina. Entonces ya tenemos varios aspectos a considerar. Yo creo que no lo van a detener, creo que va a haber un cerco, el mismo cerco mediático que se impone en la cumbre comunista de la CELAC para los periodistas va a estar protegiendo a Nicolás Maduro el tirano y va a ser oficialmente a través del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Pero además hay que considerar que ya entran a jugar otros factores y esperemos que la hipocresía no venza. ¿Va a actuar la delegación argentina de la DEA? ¿Qué va a hacer la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires ante la presentación que se ha producido, que han golpeado a su puerta igual que a la delegación de la DEA y los convenios que hay interpaíses? Y además es cierto que está la voz de libertad de todos los venezolanos manifestándose y que la hipocresía también ronda el Hotel Geraton que antes era de Marriott y que ahora es de un fondo de inversión de Nueva York que también debería haber dicho este tipo de cita con presidentes antidemocráticos yo no la apoyo por más que esté el negocio de la hotelería. Entonces hay muchas cosas en juego. La cumbre de la CELAC hay otra cosa, va a tener dos delegaciones oficiales una de China, además de los países que representan la CELAC y otra de Estados Unidos con el ex senador demócrata Christopher Dudd. Entonces veamos qué es lo que va a pasar porque si hay delegaciones oficiales yo amparo, avalo. Y parece que el gobierno de Nicolás Maduro y el de Díaz-Canel, los dos tiranos, están más preocupados porque no les capturen los aviones de conviasa que por la presencia de ellos en este país. Y es cierto que Ortega, Daniel Ortega, que finalmente no viene, junto a Nicolás Maduro y Díaz-Canel, deberían estar los tres en la misma celda por las vinculaciones criminales, por los crímenes justamente, por los presos políticos, por la miseria, por el hambre y también por los narcoestados. Entonces, esta es la realidad y lo que debería pasar. Pero en un país como Argentina, en donde la justicia está tomada y el gobierno termina haciendo lo que quiere y dice que ellos están invitados, que pertenecen, los toma como países soberanos y desconoce a los presos políticos y cree o se suma a este juego de fichas de reciclaje de democracias que no son tales. Entonces, creo que no van a detener a Nicolás Maduro, tampoco a Díaz-Canel, pese a que la voz del pueblo libre cubano y venezolano exija otra cosa y la oposición trate de demostrar que en Argentina tenemos 40 años de democracia y esos 40 años no son de derechos humanos porque son sectorizados. Los derechos humanos de Argentina en estos 40 años han sido más que nada de izquierda para defender a guerrilleros, nunca para defender a un soldado asesinado por un guerrillero que nunca fue indemnizado. Son muchos, son muchas las víctimas. Y por eso vemos el silencio de todas o la mayoría de las organizaciones afines al gobierno de izquierda de derechos humanos que hacen un silencio total, no dicen absolutamente nada de la presencia de Maduro, de la presencia de Díaz-Canel.